¡Itadakimasu! Cocina japonesa con Yuta ¡Empezamos! Hoy con eso voy a preparar Chizimi como tipo panqueque pero salado Vamos a aprender Ingredientes Muy fácil Mira, es un tipo de cebolla es parecido, zanahoria, harina de trigo, maicena mezclado, agua, nada más A empezar primero Mira, cortar como cinco centímetros Ahí, ok Mira, y zanahoria primero pelar luego cortar mismo tamaño que mira y 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 agrega agrega agua y y y y y y y y y entonces y 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 mezclar y 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